Hola, buenos días. Hoy vamos con una nueva clase, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es con este aparatito que es muy bien marcar acá una línea que dé toda la vuelta al plato. Ahí, este aparatito es maravilloso para cuando necesitamos marcar algunas líneas. Yo la voy a usar en el futuro, ¿sí? Hoy voy a pintar amapolas. Ustedes saben, este es el lápiz que yo uso. Es un lápiz que sirve para porcelana. Y esta es una herramienta que está súper guay, ¿sí? Muy simple y se consigue en todos los lugares donde vendan cosas para porcelana. Sirve para marcar renglones y esas cosas. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Voy a pintar las queridísimas amapolas. Pintar amapolas es muy fácil, pero muy de lo más fácil, yo pienso, y de lo más hermoso, ¿sí? Porque la amapola es generosa. A ver, me encanta decir la palabra es generosa. Vamos a empezar manchando. Tenemos dos opciones, o la pintamos así a mano alzada, o bien podemos hacer un boceto con un lápiz, ¿sí? Con el mismo lápiz que después con el horno se va a ir. Lo único que tenemos que tener en cuenta cuando usamos estos lápices es que van a manchar un poco el pigmento, ¿sí? Van a ver un poco más oscuro o con algunos detalles de negro, ¿sí? Pero después cuando va al horno, se volatiliza, ¿sí? Empiezo con un color rojo maizen. Me preguntan un montón los colores, ¿sí? Yo por ahí me olvido decirlos, pero son colores muy clásicos. Rojo maizen y ahora pompadur. El pompadur y el rojo maizen también son colores con una alta capacidad cubritiva, ¿sí? No les van a dar trabajo para nada en lo que es adherencia a la porcelana, ¿sí? Porque es súper... la verdad es que si lo preparan un poquitito espeso, es súper adherente, no sé. Se pega bien a la porcelana, ¿sí? No les va a dar trabajo. Entonces estoy usando ahí color al lado de color, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos distintas técnicas, ¿sí? Para así vamos aprendiendo un poquito de lenguaje. Tenemos color sobre color, color al lado de color. Y es literal lo que dice la palabra. No pongo, no superpongo los colores, ¿sí? Si no voy poniendo... voy a reforzar un poquito el color maizen. Limpié el pincel. Ahí. Bien. Voy poniendo un color al lado del otro color, ¿sí? Después igualmente... se me cayó un pincel. Igualmente se van a integrar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Defumar con nuestro pincel estipler suavemente los colores hacia el centro, ¿sí? Hacia el centro de nuestra flor. Todas las flores en general tienen esto, ¿sí? De esfumar, barrer, peinar la pintura, como quieran llamarle, hacia el centro. Entonces, lo primero que hacemos es unificar las cantidades de pintura. Ahí está. Ahora, en el centro hay mucha cantidad. Entonces, ahí voy a poncear, voy a limpiar, ponceo, porque no me pueden quedar esas cantidades de pintura, ¿sí? Porque pueden saltar después en el horno. Ahora, vamos a identificar que algunos pétalos vayan por arriba. Entonces, hago un poquito más de presión y voy determinando qué pétalo va por arriba. Esta es una flor que acá, por ejemplo, donde yo vivo, es como un yuyo, ¿sí? Como una, no es una maleza, porque es una flor silvestre, ¿sí? Que crece así de la nada. Y entonces uno puede observarlas mucho más y ver. Y es una flor súper etérea, ¿sí? Y tiene como algunos pétalos así como arrugados, ¿sí? Entonces, yo qué es lo que hago es hacerle unas pinceladitas para darle textura. No es muy lisa, ¿sí? Y, a ver, es importante como las sensaciones que nos transmiten estas flores, ¿sí? Entonces, si le da el viento a esta flor, no es rígida, ¿sí? Se mueve con el viento, ¿sí? Es como que es muy como de papel, ¿sí? Te da esa sensación. Y, de hecho, no la podés poner como en un florero ni nada porque es una flor muy silvestre y se marchitaría, ¿sí? Muy rápido. Pero tiene esa fortaleza, ¿no? De las cosas blandas que a mí me fascina. Y tiene esos cabitos finitos. Bueno, ahí estaría planteada mi flor. Vamos a trabajar en el centro, ¿sí? Pero antes de trabajar en el centro voy a trabajar en una flor de costado. Como que se está abriendo. Siempre empiezo con el maiz en sí. Para así se me va secando. Y es más fácil. Ahí. Voy a ver cómo voy con el tiempo. Porque seguramente en este expliqué lo que son los pétalos. Y en el otro, en otro video, porque solo tengo 10 minutos, ¿sí? Si lo hago más extenso, va, lo puedo subir en YouTube también. Que eso ahí puedo subir videos más extensos, ¿sí? Ahí. Ahí. Ahí voy esfumando, determinando qué pétalos van arriba, qué pétalos van debajo. Ahí. Ahí estamos. Esfumo bien. Ahora voy a ir con un gomín a retirar el centro de esta flor. Que tienen como un cáliz. No sé cómo se llamará esto. Como un cáliz, no sé. Es el centro, vamos a llamarle. Y ya está. Porque es más fácil así. Pero tienen como una... Donde están las semillas, ¿sí? Y ya que estoy, voy a limpiar con la ayuda de un gomín. Un gomín es esta herramienta que estoy usando. Voy limpiando. ¿Sí? Esto que hablamos de que son arrugados los pétalos, se tiene que transmitir también en el borde, ¿sí? Lo único que tenemos que tener muy en cuenta cuando pintamos amapolas es que como el pompadour nos invita a cubrir muy bien la superficie, es que no pongamos mucha cantidad de pompadour, ¿sí? Si nosotros vemos de restilón, como quien dice, que la pintura hace brillo como una gotita, bueno, ahí ya estaríamos sabiendo que eso en el horno puede saltar, ¿sí? Bueno, voy a trabajar un poco en el centro. En el centro trabajo con verde, ¿sí? Entonces, agarro color verde. ¿Qué verde? Un verde cromo quiero, ¿sí? O también puede ser un verde oliva, pero el cromo va bien. Miren, es importante que limpien antes la zona a trabajar. Ahí. Y ahora, con un verde más oscuro, voy a empezar a trabajar las sombras. Miren, les cuento, Instagram me permite subir videos de 10 minutos, ¿sí? Yo voy a seguir pintando, ¿sí? Así que si quieren ver el video completo, los invito a que vayan a mi canal de YouTube, ¿sí? Donde puedo subir videos un poquito más largos, ¿sí? Y lo ven completo, ¿sí? Porque para no frenar y puedo seguir pintando y grabando. Entonces, van a YouTube, buscan Juan Pablo Repeto. Es importante que se suscriban porque como es nuevo el canal, entonces, si ustedes se suscriben, que para suscribirse, simplemente tienen que apretar un botón rojo que dice suscribirse y nada más. Les van a llegar notificaciones. Yo sigo pintando la amapola y sigo explicándote esta flor paso a paso. Y, entonces, pueden pintarla fácilmente, ¿sí? Pero yo por sí se les corta este video. Ahora, esfumo aquí. Perfecto, suave. Ahí está. ¿Vieron cómo fui trabajando, sacando? Porque explicando esto de los videitos, ahí. Y, perfecto. Voy a dejar secar un poco y voy a seguir trabajando cabos y hojas, ¿sí? Entonces, con el té verde, por ejemplo, voy a trabajar aquí una... como que es la amapola que se abrió. Tienen que tratar de que no se manche el verde con el pompadour, ¿sí? Ya que el pompadour no se puede, digamos. No, químicamente no permite mezclarse con otros colores. Sí, con el rojo meisel. Pero si lo mezclan con otros colores, depende de la marca, va a tender a comerse al otro color, ¿sí? Voy haciendo un cabito. Ahí. No sé en qué terminará este plato, pero no importa. Voy a ir ahí. Voy a ir al costado, porque voy a querer trabajar un diseño circular. puedo ir manchando donde nace, donde termina, donde se cruza un cabo con el otro. Esto luego con un verde más oscuro o al mismo verde, le pueden poner una pizquita de azul y ya lo hacen más oscuro, ¿sí? Pero si tienen un shadow green o algún verde más oscuro, bienvenido sea. Ahí, perfecto. Bien. Vamos a seguir trabajando. Algo de lo más hermoso que tiene la amapola son las semillitas. Entonces, simplemente con el gomín, voy a ver si puedo acercar un poco más la cámara. Ahí. ¡Wow! Cada vez estoy más canchero. Ahí. Bien. Voy sacando muchas, muchas, muchas semillitas. ¿Dónde van a ir las semillitas de la amapola? Esto le da mucha, mucho movimiento le da a esta flor y como la hace como más etérea, no sé, la hace hermosa. Son todas esas semillitas que tiene aquí. Es importante que saquen dónde van a ir esos puntitos, ¿sí? Porque no es lo mismo ponerlo sobre el pompadur que sacar la pintura y recién después ponerlo, ¿sí? Yo les aconsejo para esto que dejen orear un poco la pintura, ¿sí? Que dejen secarla un poquito que no lo hagan al momento como lo estoy haciendo yo, ¿sí? Porque va a quedar mejor. Y ahí empezamos a hacer pequeños puntos. Ahí. Perfecto. En cada uno de esos lugares van haciendo puntos. También la pintura para esto tiene que estar espesa. Pero no tienen que poner como mucha carga de pintura, ¿sí? Ahí. Ahí. Ahí estamos. Bueno, hay algunos ruidos afuera. Espero que no perturben la audición del video. Ahí está. Pero a esta hora tengo muy buena luz para que se vea bien todo. Voy haciendo puntitos. Ahí está. Algunos también pueden ir sobre el verde. Pero ven, por ejemplo, sobre el verde no hay problema. Primero porque es una capa muy delgada. Pero podemos ponerlo, ¿sí? Directamente sobre el verde. Si podemos sacarlo, mejor. Pero el verde no. No nos va a dar problemas, ¿sí? El pompadour puede traernos algunos inconvenientes, ¿sí? Como que tiene algunas cosas muy buenas y otras no tanto. Como todos los colores, ¿sí? Hay que aprender a conocerlos, a trabajarlos y eso nos va a dar muchas herramientas que son herramientas técnicas, ¿no? Porque es la práctica y eso es muy importante para todos los que pintamos, ¿sí? Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda bien, sí. Aligerar un poco el color verde para así trabajamos con un plumín. ¿Cómo aligeramos nuestro color verde? Le ponemos una pijita de clavo de olor. Una gotita, pongan poquito, ¿eh? Agarramos un plumín y vamos a empezar así, perfecto, ahí a ser pequeños, no sé si se va a llegar a ver en la cámara, pero son muy pequeños como pelitos, miren, ahí, ¿sí? en todos, todos los cabitos, ¿sí? Entonces, ya aprendimos una flor nueva para pintar, ¿sí? Es fácil que gusta mucho, yo creo que es también por el color, porque al ser rojiza atrae mucho al ojo y su forma y esto de que sea muy silvestre, la hace muy decorativa y muy fácil de, tanto para el hombre como para la mujer, para la decoración, ¿sí? Es una flor muy, como les decía antes, muy generosa. Vamos a hacer unas semillitas, ah, algo que les quería contar, por ejemplo, yo, para hacer estas semillitas, mezclo negro con azul, ¿sí? No es, negro puro, porque las semillitas de amapola son como azulinas y violáceas, ¿sí? Bien, ¿qué nos queda? Por ejemplo, antes de hornear claramente o de terminar nuestro diseño, es importantísimo que limpiemos todo esto, ¿sí? Como lo hacemos con un gomin o con un palillo con algodón, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esto va al horno, se hornea, ¿eh? Y una vez que se horneó, no hay tutía, no se puede sacar más, ¿sí? Así que, atención, hacer muy prolijitos, cautelosos, e ir limpiando, lo que no nos gane la ansiedad de hornear nuestra pieza sin limpiar bien todos los bordes y cualquier suciedad y cualquier suciedad que haya en el plato, ¿sí? Bueno, ya me extendí un montón, les voy a mostrar, por ejemplo, esto está húmedo, esta está seca, pero no está horneada, ¿eh? Fíjense cómo queda, ahí, no sé si en esta pinte alguna más, ¿no? A ver aquí, aquí tenemos otra, miren, aquí está cerrada, ah, les puedo mostrar una hoja, rapidito, rapidito, a ver, a ver, a ver, es que me entusiasmo y no me para nadie, pero lo mismo me pasa cuando yo me pongo a pintar solo, ¿sí? Siento que cuando pinto a la cámara no estoy pintando solo, ¿sí? Porque están ustedes ahí, voy a alejar un poquito la cámara, miren, las hojas son súper fáciles, ¿sí? Casi no tenemos que ni barrerlas, ¿sí? Son hojas también muy silvestres, a ver, si esta entra, ahí, yo siempre pienso, les cuento, ¿eh? Lo toman o no, no importa, es como una hoja de perejil, más clarita y alargada, ¿sí? Si ustedes tienen ese pensamiento, a mí me sirve, no sé, yo les, yo les cuento lo que a mí me sirve, después cada uno hace su experiencia, ahí, entonces, vengo aquí, vengo aquí, y ya está, esa es mi hoja, también si quiero, le puedo poner una pizquita de amarillo, ¿sí? porque es una hoja que tiene amarillo, ¿sí? No es una hoja fría, es una hoja más bien cálida, ¿sí? Ahí está, vamos a reforzar un poquito, por ejemplo, si no hice sobrecargas de pintura, no es necesario que barramos la pintura, ¿sí? con el stipler, directamente la podemos dejar así, lo que sí estaría bueno es con el gomín, wow, están golpeando, ahí, perfecto, bueno, esto es pintura en vivo, así que si sienten martillazos es porque afuera tengo una obra, ¿sí? Entonces, no me queda otra, ahí, disculpen, pero yo creo que se va a escuchar bien, listo, ya estaría mi diseño, a ver si lo puedo mostrar más de cerca, voy a seguir pintando amapolas, porque quiero que este plato lleno, lleno, lleno de amapolas, que sea un lindo día, a practicar, si ha dicho, y a pintar, que pintar hace bien, ¿sí? Besos grandes y muchas gracias.